Acá estamos de vuelta. Bueno, como les decía, lo que vamos a hacer es, como les estaba diciendo, el tema de la prueba del gluten. ¿Qué hice acá? Coloqué harina 3 ceros, 100 gramos, 100 gramos de 3 ceros, y 60 gramos o centímetros cúbicos de agua. Y lo colocan todo, sin levadura, sin nada, simplemente es para comprobar, digamos, verificar empíricamente qué es el gluten y hacer una diferencia entre la harina 3 ceros y la harina 4 ceros. Esta es la 3 ceros, yo ya hice la de 4 ceros, ahora les voy a mostrar. Bueno, entonces de vuelta, agua y harina, no tiene sal, no tiene levadura, no tiene nada, simplemente empezar a unir nada más. Lo hago dentro del bolso, simplemente para no hacer demasiado lío en la cocina, pero bueno, nada, simplemente eso. Así que nada, solamente lo estoy uniendo, no estoy amasando nada, simplemente uniéndolo por ahora. Una vez que despegue, fíjense que con el 60% de líquido, la masa siempre va a quedar blanda, que no se pegue en las manos, y bueno, y la elasticidad va a ser más que nada con el amasado, por el desarrollo de gluten. Noten que ustedes cuando hacen masas más duras, de repente la masa de pasta, utilizan por lo general, por cada 100 gramos de harina, un huevo. Por lo tanto, cuando tengan un kilo de harina, van a tener 10 huevos. Cada huevo pesa aproximadamente unos 50 gramos, y por lo tanto la masa de pasta van a tener unos 500 gramos de líquido, que en este caso van a ser huevos los líquidos, ¿no? Bueno, como les decía, la masa de pasta es mucho más dura, porque en realidad lo que tiene es 50% de líquido. El 50% de líquido hace que la masa quede más seca, y digamos, hace que quede mucho más rápido en el oreado de las pastas, y bueno, y ahí tratan de utilizar siempre una harina de bajo contenido de gluten, que es la harina 4 ceros, no es el caso de esta, porque si tuviese una harina con mucho gluten para hacer pastas, la masa se encogería mucho. De hecho el gluten forma cadenas lineales, ¿ven? Por eso, ustedes, hay muchas formas de amasar, uno podría ir tirándole el cuerpo, esta es poquita masa, ¿no? Pero podría ir tirándole el cuerpo, ¿ven? Para no hacer mucha fuerza con los brazos. Se hace como un pliegue, ¿ven? El plieguecito este. Y lo vuelven a subir, y lo vuelven a amasar, ¿ven? Con el mismo peso del cuerpo. Como el gluten forma cadenas lineales, y como es poca masa, es fácil de hacer. Uno también podría estirarlo, ¿eh? Y doblarlo, y volver a estirarlo. ¿Hasta cuándo? Hasta lograr que la masa quede lisa, ¿ven? Noten que todavía está como con cierta rugosidad, ¿ven? Hay que seguir amasándolo hasta que quede una masa lisa, elástica. Que no se pegue en las manos, ¿ven? Bárbara. Así que lo pasamos, en este caso, para la prueba del gluten. Recuerden que no es una masa con levadura, ni tiene sal, ni azúcar, ni huevos, ni nada. Por supuesto, ¿no? Simplemente es harina y agua. El 60% de líquido, en este caso, agua. Recuerden que siempre van a ver, cuando hagamos el... Lo habrán visto en el cuadrito, si ya lo vieron, si ya lo leyeron. Que la harina soporta... Ah, soporta no. Bueno, le pueden agregar un 60% de líquido para que quede blanda y no se pegue en las manos. Eso. Bárbaro, ¿ven? Logran tener una masa más o menos lisa, elástica, ¿no? Perfecto. Yo había, como les digo, esta es tres ceros, ¿eh? Recuerden que no está aquí. Tres ceros. Yo había avanzado una, para no hacerlo muy largo, de cuatro ceros. Hice lo mismo, le puse el 60% de líquido. Hice una de cuatro ceros y una de tres ceros, ¿eh? Noten que la tres ceros está un poquito rugosa, por ahí, un poquito más amasado. Pero no sé si se llega a apreciar bien que la tres ceros es un poco más oscura que la cuatro. La cuatro es más lisa porque es más refinada. Tiene menos gluten. Pero también se puede hacer panes, ¿eh? Como en cualquiera de las dos. Noten la elasticidad, ¿eh? Eso denota, ¿qué? El desarrollo de gluten. Y ahora para la prueba de gluten, ¿qué voy a hacer? Tengo entonces de vuelta los dos bollos. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar cualquiera de los dos, no importa. En este caso la cuatro ceros la voy a poner en un tamiz. Bueno, ahí. Y la voy a lavar con agua. A ver si yo voy a doblar un poquitito. Por ahí. Eso se llega a ver ahí. Perfecto. Voy a poner acá cero. Agua fría, ¿no? Eso, ¿ves? Se llega a apreciar ahí que estamos con el agua fría. Y hay que ir lavándolo. Básicamente lavándolo, lavándolo. Lavándolo, lavándolo. Noten que sale por abajo como el agua como una especie de... Parece leche, ¿ves? Para que... Voy a hacer más fácil. Voy a poner un tapercito. Ahí. Y lo voy... Siempre tiene que tener un tamiz porque si no se perdería la proteína con el agua, ¿no? Y el agua siempre fría. Así que lo voy lavando, lavando. Miren cómo va saliendo el agua. El agua de abajo. ¿Eso qué es? Eso es el almidón de la harina, ¿sí? Lo que va a quedar básicamente es la proteína. Así que lo que voy a seguir haciendo es lavándolo, lavándolo, hasta que ya no quede más blanco. Ve que estoy hasta blanco. Voy a lavar los dos y en el otro video les muestro un poco cuánto me da de gluten cada uno, ¿eh? Bárbaro. Bárbaro. Bárbaro.